Voy a pretender ser MrBeast por Navidad y voy a regalar muchos pavos Y también les voy a regalar pavos a ustedes Así que escondí 3 códigos de pavos en este video Y el primero que los encuentre se los lleva Como es Navidad me apoyaría mucho que utilizaran el código Giovanni Si van a comprar skins en la tienda de Fortnite Aquí hay 5 regalos de Navidad pero solo uno tiene 2000 pavos Y aquí hay 5 suscriptores así que solo uno se lo lleva Y el primero que va a elegir un regalo eres tú Dale bro elige uno, solo uno puedes elegir Vamos a ver, rompelo dale, rompe tu regalo No puede ser, que mala suerte tienen todas estas personas De 5 regalos se llevó 2000 Todo lo demás no tenía nada, no puede ser No le diste ni chance a la otra persona mi bro Felicidades, feliz Navidad con los 2000 pavos Aquí hay un millón de regalos pero todos están vacíos Menos uno que tiene 1200 pavos Y aquí hay un suscriptor que va a buscarlo Así que empieza bro, tiene hasta que se acabe el video Para encontrar esos 1200 pavos Mira que no hay nada, no hay nada Sigue, sigue rompiendo bro, sigue rompiendo Que necesitas encontrarlo para llevarte a casa 1200 pavos así que ya saben Aquí hay 3 suscriptores Y el primero que me traiga un objeto de regalo Se lleva 1200 pavos Vayan a buscarlo ya Y si se mueren pierden todo El último con vida se lleva los 1200 pavos O el primero que me traiga un regalo Así que corran, corran Yo voy a estar aquí descansando Ahí se separaron Ese regalo es legendario O sea que es complicado que salga Pero yo confío, yo confío Ese regalo es bien difícil que salga Así que de aquí a que lo encuentren Va a ser difícil Yo creo que primero se mueren Antes de encontrar el regalo Están buscando un regalo No lo encuentran Ahí hay un regalo ¿Alguien lo usó? Oh no, alguien usó un regalo ¡Oy! Me lo tiene que traer mi vuelo Me lo tiene que traer Alguien como que encontró un regalo Me lo tienes que traer aquí Es el primero que me traiga el regalo ¡Oy! Ahí me lo señaló ¡Oy! 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 ¿Será que otra persona llegará primero? ¿Que el que está ahí? Vamos a ver, vamos a ver Estoy esperando a que me traigan un buen regalo Para yo regalar ¡Ay! ¡Ay! ¡Está llegando! ¡Está llegando! No veo a las demás personas Trayéndome regalos ¡Y tenemos al ganador! ¡Felicidades bro! Te llevaste 1200 pavos A ver, ¿cómo va el... El suscriptor que está rompiendo todos los regalos? Hizo todo un caminito de los regalos Pero nada que encuentra Los pavos están bien escondidos ¡Ja ja! Dale bro, todavía tienes tiempo para encontrarlo Así que apresúrate Aquí hay 50 personas Y nadie puede salir de este círculo O se mueren El último con vida Se lleva 1500 pavos Y esto empieza ya Voy a empezar a tirar cosas Primero los pongo a bailar Oye, mira cómo bailan Mira cómo bailan Todos bailando, bailando No salgan del círculo Que se van a morir Por ejemplo Mira este que está tratando ¡Ay! ¡Se murió! ¡Pobrecito! ¡Ja ja ja! Vamos a tirar un excentro Para ver quién se muere ¡Piguiti! ¡Uy! ¡Uy! Se murieron un par Un par se están muriendo Voy, tiro otro Tiro otro ¡Oye! 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 La gente se está saliendo del círculo Están todos en el centro Mi bro Está todo en el centro Vamos a tirar y ¡Uy! ¡No! Gente, voy a tirar uno Uno cruel Este es cruel Este es cruel Este es peligroso ¡Ay! Se está resbalando Vamos a tirarlo justo en el centro Para ver cuánta gente se muere ¡Ja ja ja! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 Se salvaron Se salvaron Se salvaron Ey, se murió un poco de gente Se han muerto Ocho personas Voy a tirar otro ¡Uy! ¡Peligroso! Oye, están tratando Vamos a jalar uno Vamos a jalar este Que está aquí ¡Ay! ¡No! ¡Lo jalé! ¡Ja ja ja! Ey, esto es peligroso Esto es peligroso Vamos a jalar el del centro A ver ¡Ay! Y le estoy haciendo daño también Vamos a tirarle Unas llantas ¡Peguete! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Coe! Ahí está, ahí está ¡Coe! ¡Coe! ¡Uy! ¡La gente tiene llantas! ¡Oh no! Ahora la gente puede tumbar A los demás ¿Qué hice? No, ¿qué hizo Yoba? ¿Qué hizo Yoba? La gente tirándose las llantas Pero está bien, está bien Este es un Todos contra todos Así que tírense llantas Mi bro Voy a tirar ahí Para que bailen también Oye, este es un desmadre Mira cuántas llantas hay aquí Voy a tirar una cosa En el centro Cuidado ¡Uy! ¡Uy! Se está muriendo la gente No sé ni cuántas personas quedan Quedan 29 personas todavía Viene la ronda mortal Voy a empezar a tirar muchas cosas Voy a tirar de todo Que esto se llenó de llantas ¿Quién quedará? ¡De último! ¡Uy! 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 La gente anda aquí Violenta Vamos a empezar a agarrar un poco de gente Vamos a empezar a agarrar un poco de gente Ahí agarré uno Ahí agarré a otro Cuidado Oye, está la gente sobreviviendo Queda poco tiempo Queda poco tiempo Así que empiezo Empiezo Esto se llenó de locura ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? Queda un minuto Quedan pocas personas Tengo que empezar a sacar a la gente Tengo que empezar a sacar a la gente Vamos a jalar a este de aquí Vamos a jalarlo ¡Uy! No lo puedo jalar ¡Oh no! Y queda un minuto Cuidado A ver, a ver, a ver ¿Quién se sale? ¡Ay! Tumbé a uno ¡Uy! Tumbé a otro ¡Ay! Tumbé a otro Quedan cuatro personas ¡Ay, ay, ay! Quedaron tres personas Se acabó el tiempo Estas son las tres personas Que sobrevivieron Y no salieron del círculo Y como son tres Vamos a darle 1200 pavos a cada una Y feliz navidad A ver, bro ¿Cómo te va? Mira cómo llevas el mapa Lleva la mitad Casi destruido ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí está Aquí está, bro Todavía no encuentras Los pavos Te falta poco Te falta poco Tienes poco tiempo Sigue buscando, mi bro La primera persona Que hable español Le regalo 1200 pavos Así que vamos a ver Quién me encuentro Aló, aló, aló Hablan español Aló, aló Aló, aló, aló No tiene micrófono Hay que buscar a alguien Que sí hable español O que hable por lo menos Aló, aló Hablas español No hablo español Oh, ok Bro, pero eso lo dijo en español Necesitamos a alguien Que hable español ¿Hablas español? Eh, sí, sí Excelente Entonces te voy a regalar 1200 pavos What the fuck Bueno Lo aceptas Y sí Ahora Si cantas un villancico Te regalo 1200 pavos más Un villancico Y te cantaría bueno Pero no tengo ni idea A ver, pues se dice Pero mira cómo beben Los peces en el río Ese puede ser A ver, pero ahora busco uno Si no, le digo a mi hermano A ver qué es lo que hace Tienes que cantarlo Antes que se acabe la partida Porque si no Solamente te doy 1200 Sin pena, sin pena Que aquí solamente Como un millón de personas Te pueden ver A la shit Puede ser A ver un poquito, ¿no? Sí, sí Una cancioncita ahí Pequeñita Y estamos listos Si quiere, canto contigo Noche de paz Noche de amor Excelente, dale Está bien Todos duermen En derredor Buena voz Buena voz Dale En tres días De los astros Aparece la luz Bella anunció Al noñito Jesús Bravísimo Brilla la estrella De paz Bravísimo Bravísimo Bravo Bravo A ver, bro Uy, no Mira cómo está el mapa Espero que hayas encontrado Los pavos Porque ya no tienes tiempo No está Que no lo veo Uy, aquí está Y encontró Los pavos Nada increíble Te llevaste 1200 pavos Así es Como empezó Y ahora Así es Como se ve Todo el trabajo Que hizo Nada increíble Se lo merece Feliz Navidad Y si le gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse Con la campanita Chau